Bueno, hay malas noticias para las personas que disfrutamos del lomito, de la hamburguesa, porque aumentaron los precios casi en un 40% de estos productos, al menos es lo que dicen los dueños de las lomiterías. Tristemente ya debido al aumento del combustible y el reajuste al salario mínimo, justamente lo que decía la chica de nada me sirve que aumente el salario mínimo, si termina subiendo el resto de los productos. Por ejemplo, mucha gente que sale de trabajar en la noche pasa por las lomiterías porque es lo más rápido, tiene más tiempo para ir a la casa a cenar y no ir a cocinar, pero 40% más va a tener que pagar ahora por el pancho, la hamburguesa y el lomito. Dicen los vendedores que la carne está muy cara, el pan está caro, las verduras están caras, entonces se ven obligados a este aumento, pero prometieron que seguirán con la misma calidad en sus productos. Lastimosamente tenemos que alzar, vamos a alzar mil a dos mil guaraníes por cada producto. ¿Llegaría a 30 mil guaraníes en los mitos? No, no, jamás, jamás. O sea, depende en qué local tenga, depende en qué local tenga. Yo hoy estuve testeando y 26 mil está el más bueno aquí en Fernando de la Moral, que es de primera 26 mil, 26, 24, 22, hasta 20 están los lomitos árabes. Los sanguíes de lomitos de 18 suben a 20 y las hamburguesas de 15 suben a 17. Y así sucesivamente, cada negocio va subiendo de acuerdo a la necesidad que tiene y de acuerdo al personal que tiene que seguir manteniendo.